Acá Sosa la pierde en zona peligrosa, recupera Alfonso Treza, le pone velocidad a Treza, se abre del arco, sale Silva, peligroso, se tiró de cabeza a Treza, no hay nada. ¡Penal! Cobró penal, cobró penal. Yo lo primero que quiero decir es que lo de Treza es brutal en el sentido de que dejó todo para llegar a esa pelota. Santiago Silva salió lejísimo, la decisión del arquero de salir tan lejos fue innecesaria, después me queda la duda si lo toca. A mí me quedan muchas dudas, calcula mal, pasa la pelota y Treza cae. Yo no sé si hay un roce sobre el jugador, te arma cerca de la jugada, pita penal y encuentra a Nacional, quizá la solución a todos los problemas de este primer tiempo. Bueno, yo entiendo que está bien, mirá, yo te voy a decir una cosa, a primera vista, me parece penal. O sea, yo entiendo que está bien que el árbitro lo cobre, como tiene el VAR, si le erró rectifica, ¿me explico? No está bien eso. Bueno, pero él lo que ve de entrada... Después te explico por qué no está bien. Le pasó a Matonte el otro día, está lo que se llama el pitazo diferido. Si vos cobras el penal, le quitás a Nacional la chance de seguir atacando. No, pero estaba caído Treza, la pelota se iba fuera. En este caso sí, quizás. Pero me entendés lo que te digo, no es porque el VAR lo va a rectificar o no. Él tiene que, digamos, es mejor dejarse seguir jugando con más en línea. Para mí no hay nada, ¿eh? Con más en línea cuando es offside, es mejor dejarse seguir jugando. Para mí no hay nada. ¿La va a revisar el VAR? No hay nada. Viendo reiteración, Silva tira las manos, deja su mano apoyada en el piso y Treza va corriendo y se tropieza con la mano. ¿Sabés a qué penal me hace acordar? Para mí no es penal, ¿eh? De ninguna forma es penal. Pero ¿sabés a qué penal me hace acordar? Sí, al de Julián. No, al de Rochette contra Liverpool el año pasado. ¿Se acuerdan? No. No se amaneceré. No se amaneceré. Contra la Medina. Yo lo que sé es que a primer golpe de vista a mí me pareció que se tiraba de cabeza a Treza y veo la reiteración y estoy seguro de que se tiró de cabeza a Treza. Que no es penal. Que ni siquiera es que se tropieza, como dice Jorge, para mí se tira. Deliberadamente. Es simulación de Treza. Esto es para varilla para mí de Treza. Lo que estoy seguro es que el contacto no es suficiente para que caiga. Para que para mí no existe ni siquiera el contacto. Bueno, vamos a ver, creo que el barro confirma. ¿El barro va a confirmar este penal? Está esperando, todavía están esperando. Bueno, lo vas a juntar el colo. Lo vas a juntar Ramírez, increíble. Bueno, ahí va el colo Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, gol del colo Ramírez. Penal. Para mí va el cobrado. Lo patea bien Ramírez. Nacional 1, Boston River 0. Sí, lo patea bien Ramírez y no era fácil porque Santiago Silva es un arquero que ha atajado penales, ¿no? Y la verdad, le amagó un poquito, me parece, con la mirada al palo izquierdo. Y la cruzó fuerte al palo derecho. Nacional se pone en ventaja sin merecer. Y si esto fuera básquetbol, Boston River iría ganando por 20. Y Nacional hubiera descontado quizás con un triple. Se hubiera puesto a 17. Pero el problema es que esto es fútbol. Y esto se trata de goles. Y Boston River lo cerró. Y Nacional aprovecha esta chance quizás polémica por el penal que cobran sobre Treza. Lo aprovecha el colo, define notable. Y el bolso gana 1 a 0. Y se lleva un resultado quizás al entretiempo totalmente inmerecido para lo que fue el trámite. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Sobre Latilio García le va a pegar a este peloto a Jonathan Urreta de Vizcaya. Pronto el número 32. Está también, como siempre, Gómez para darle de zurda. Pero viene Urreta. Lindo centro. ¡Acuña! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Boston River. Gol del sastre. Gol de Matías Acuña. Y la pelota quieta ha sido un calvario para Nacional durante todo el partido. Otro buen centro de Urreta. Más solo que solito Solón. Apareció Matías Acuña en palomita. Cabezazo a la red. Y Boston River. Y Boston River lo empata 1 a 1 aquí en el parque. Si esto termina en gol, si no lo anula el bar, es un golazo. Por la ejecución de Urreta y por el cabezazo en paloma de Matías Acuña, llenó la frente. Lo mató a Rochette. Otra vez Nacional sufriendo en una pelota quieta. Se veía venir. Todo desde afuera lo veíamos venir. No se vio desde adentro. No se hicieron cambios. Nacional recostado atrás. Lo paga con el empate de Boston River. Y lo había avisado Boston con pelotas quietas en la primera parte. Por lo menos en 3 o 4 situaciones. Se lo había dilapiado. Claramente habilitado Matías Acuña. Vuela en paloma después del buen centro. Pero no me puedo olvidar del error de Cándido anteriormente. Que comete una falta tonta que le permite a Boston River ir a buscar el cabezazo. Lo aprovecha Acuña. Gana. Pica habilitado. Y se tira en paloma para matarlo a Rochette. Lo empata el Boston en el parque. Y vuelven a aparecer los fantasmas en Nacional. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Hay córner de punto derecho. Le va a pegar Daniel Bocanegra. Hay tiro de esquina para Nacional. 29 minutos y medio del segundo tiempo. 1 a 1 en el Gran Parque Central. Ahí llega Bocanegra. Primer palo. Saca Acuña. Saca Acuña para Boston River. Se la queda Nacional. El último hombre es Cándido. Revienta Cándido. Pelota al sector derecho para que vaya Bocanegra. Devuelve el reto a Vizcaya. Se la dejó en el pie a Treza. Controla Alfonso. Miren Treza. Tocó por un lado. Pasó por el otro. Se viene Alfonso. Treza levanta la cabeza. A ver cómo sirve el centro. Treza. Saca la defensa de Boston River con Diva Montiel. Pero ahora está metido atrás el Boston. Sale Leandro Sur pero se la dejó servida Cándido. Centro de Cándido. Segundo palo. Gol. Bocanegra. Gol. De Nacional. Gol. Gol de Bocanegra. Centro de Cándido. Pasado al segundo palo. Y Bocanegra. Atropelló por ese sector. Se lanzó al suelo. La desvió y la mandó al fondo del arco. Bocanegra. Nacional 2. Boston River 1. Y cuando las cosas no salen jugando bien hay que poner temperamento. Y si hay algo que no se le puede reclamar a Bocanegra, a Noguera, a Montiel y a Treza. Y capaz que alguno más es eso. Vamos a llevar los puestos. Jugando mal, sí. Jugando mal. La pelota vino recontrapasada. Pensé que se iba a cualquier lado. No sé cómo apareció Bocanegra. La termina tocando al fondo del arco. Las defensas. Tanto la de Boto como Nacional. Estaban haciendo lo posible para que hubiera más goles. Nacional estaba cediándolo a Boston River. Llegaban pelotas de todos lados al área del Sastre. Y le costaba mucho sacarle. El arquero tampoco. Brindaba seguridad. Y estaba al caer el gol de Nacional. Solamente con meter pelotas al área. Lo cual no es menor. Todos los caminos son válidos para llegar al gol. Gran centro de Cándido. Al segundo palo. Donde Bocanegra se arroja y define notable el colombiano. Le da otra vez la victoria al bolso. Toda la emoción del fútbol. Está en tuya y mía. Por el espectador. Largo envío con las manos. Buscando al Puma Gigliotti. Ganó con Mar Rodríguez. Pero se la quedó por acá Chagas. Chagas lo pone a correr por sector izquierdo a Zavala. Tiene tiempo y tiene espacio nacional. Viene Zavala a correr Camilo Cándido por sector izquierdo. Cándido la frena. Zavala pica hacia el centro. Cándido la pisa. Cándido para Zavala. Le puede dar. Zavala le puede dar. No le dio. Soltó de Gigliotti. Está a gol. Gol. De Nacional. Gol. Gol del Puma Gigliotti. Con tiempo y con espacio. Cándido para Zavala. Zavala tenía mucho lugar. Le podía dar al arco. Podía hacer lo que hizo. Un pase filtrado. Con calidad. Sutil. Preciso. Para Gigliotti. Que esta vez sí. Define notable ante la salida de Silva. Lo liquida. Nacional 3. Boston River 1. Y Nacional estaba sufriendo para ver cómo lograba mantener el 2 a 1. Tenía la pelota. Pero la perdía. La tenía y la perdía. Y derivó a la izquierda. Y entre Cándido y Zavala la aguantaron. Y la aguantaron. Y la aguantaron. Y cuando Zavala ve que pica a Gigliotti. Se la mete un pase divino. Exquisito. Define notable. Y Puma liquida el partido para Nacional. Hay un movimiento que es excepcional de Zavala. Amaga. Va a ir al espacio. Y sin embargo después se frena para darle a Cándido la opción de pase. Recibe suelto. Le pone un pase exquisito para Gigliotti. Que define muy bien. Y Nacional resuelve un juego que sufrió. Pero que va a terminar ganando. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.